Nominación Se venía conversando con el anterior gobernador, el economista Esteban Bernal, y con dirigentes de aquí del partido de Creo. Ellos me permitieron tener un acercamiento con lo que fue ya el nuevo gobernador. Tuvimos la apertura para dirigirnos a la gobernación y ellos me supieron comunicar sobre la jefatura política. Juventud y cargo público Pienso que la presión es incluso un poco más por mi juventud de todas las personas, ¿no? Y estamos para eso, para demostrar con trabajo que somos personas capaces, que la juventud es capaz de tomar este tipo de puestos, de cargos públicos. Yo sé que existe la presión de la gente, pero solo se puede demostrar con trabajo y con acciones. Política versus trabajo por la comunidad Netamente todos piensan, creo que este es un puesto, por decirlo así, como su nombre lo indica, una jefatura política. Pero estamos no tan aliados con el camino de la política por lo general. Básicamente todo el apoyo que se ha recibido en redes sociales es a las personas que de alguna u otra manera, pienso, me conocen y es a los que no se tiene que defraudar, ¿no? Acciones cumplidas Se ha venido básicamente ya coordinando distintos temas, ¿no? En el área de lo que es la salud, la educación y la seguridad. Se tuvo ya reuniones con transportistas, donde se socializó el uso de la vía pública, por ejemplo. También tuve la oportunidad de conversar con el director encargado hasta ese entonces del hospital de Girón para colaborar con él en temas de bioseguridad. Ciudadanos reclaman atención permanente. Hay que entender que nosotros manejamos básicamente con planificaciones, con solicitudes de audiencia. Por lo general nosotros pasamos poco, por decir, en la oficina. Pero lo que sí aquí tenemos siempre la oficina disponible, tenemos aquí una secretaria que nos ayuda. Cualquier caso de emergencia ella siempre nos está pegando una llamada. Si es que es posible atender ese rato, ese rato estamos aquí llegando. Entonces nosotros manejamos así. Me supieron manifestar que primero nosotros somos el representante en nuestro cantón de lo que es el gobernador de la provincia de Lasuay y a su vez del gobierno, del presidente, del señor Guillermo Lazo. Entonces nosotros somos el ente que representa a ellos aquí en el cantón Girón. Y lo que ellos me han sabido manifestar es que trabajemos de manera coordinada con las tenencias políticas de aquí del cantón, con lo que es la tenencia política de San Gerardo y la tenencia política de la Asunción. Aspiraciones personales. La meta personal que tengo yo es siempre salir con la frente en alto. Tengo una familia, tengo unos amigos, gente conocida, a quien no se puede defraudar. Entonces salir con la frente en alto, hacer bien mi trabajo, hacer bien las cosas y demostrar, demostrar que somos capaces, somos gente joven y que lo podemos hacer. Gracias a todas las personas que nos han venido apoyando, se ha sentido en realidad el apoyo desde el comienzo. No pensé que iba a ser así. Las puertas de la jefatura van a estar abiertas, en confianza, que se dirijan acá. Estamos aquí para atenderles. Nuestro trabajo no tiene horario. Nosotros prácticamente estamos trabajando 24-7. Llamado a la ciudadanía. Que nos colaboren para salir adelante. Porque si no existe la colaboración ciudadana es complicado que se logre cambiar ciertas costumbres o malas costumbres que tiene la ciudadanía.